Venga, pues continuamos en la edición de jueves ya de La Hora Rojiblanca y saludamos también a los telespectadores que se suman ahora a la emisión a través del canal de YouTube de Conexión Sporting, donde solemos subir tertulias, entrevistas y parte del contenido de La Hora Rojiblanca. Y hoy, como San Jordi, hay que saludar al único Jordi que yo conozco, Jordi Belauré. ¿Qué tal? Muy buenas, felicidades. Muchas gracias, Juan. Aquí estamos. Todo bien, perfecto, llenos de salud. Entonces, genial, todo genial. Eso es lo más importante. Te falta un libro y una rosa. ¿No te veo por ahí a mano que estés haciendo honor a tu tierra? A ver, yo los libros poco los toco, no os voy a engañar. No lo digas, hombre, no lo digas. Y las rosas, pues no me han dejado salir a comprarle una a mi mujer. Entonces, pues bueno, ya haremos otra cosa, ya haremos otra cosa. Seguro que hay motivos y opciones para celebrar el Día de tu Santo a lo largo del día. Borja Blanco, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. ¿Cómo estamos, Juan? Aquí, de cuarentena. Como Jordi, como tú. Felicidades, Jordi, por cierto. Muchas gracias. Y aquí estamos. Como todo el mundo. Aquí estamos, delante del ordenador donde pasamos las horas en esta época y nos toca vivir. Ahora, para muchos nos toca, pues, delante de la pantalla, tanto para mantener el trabajo de casa como para el tiempo de ocio, casi, ¿no? Con las series y con películas y con todo esto. Pues sí, con lo largo hay que matar el tiempo. Hay que matar el tiempo y qué mejor manera que la tecnología. Muy bien. ¿A qué dedicas tú el tiempo libre, Jordi? Yo, sinceramente, entre series y poco más. Yo, a ver, el problema es que cada uno creo que tenemos que hacer lo que hemos solido hacer durante el tiempo. Entonces, es imposible un tío como yo, con problemas de espalda y demás, ponerse a hacer report en casa porque acabo ingresado. Entonces, lo que todo lo hago es leer, ver muchas series y, bueno, tengo la suerte de tener una pareja con la cual hablo mucho y, de vez en cuando, pongo la pausa en la tele y hablamos un poquito que también va muy bien. Hay que aprovechar estos días para estar con la pareja y conocerte aún mucho más. Y que es verdad. Bueno, además, recién casados, yo creo que mal no lo estaréis pasando, ¿no? Ah, no, qué va, qué va. Muy bien. Es el momento, es el momento de estar con la pareja. Yo la estoy descubriendo y es una tía de puta madre, ¿eh? Una tía de puta madre. Resulta que son majas y todo. Que no me escuche, que no me escuche. Bueno, está trabajando ella, está trabajando, pero... No, no, estamos redescubriendo y a nosotros también, ¿eh? Que seguro que ellas estarán diciendo, joder, si sois hasta majos a veces, a veces solo, ¿eh? Sí, sí, están descubriendo cosas que hasta ahora no se veían porque tanto tiempo... Que ya me está cayendo a mí de loco, súper maja siempre, cariño. Es verdad que tiene una casita pequeña donde estamos aquí en México. Bueno, Borja, además tú hacía poquito, esto te pilla casi como emprendedor, ¿no? Eres de esos emprendedores, una pequeña pyme que has montado, te has puesto por tu cuenta y no sé a ti cómo te afecta el sector de las telecomunicaciones si en este tiempo de cuarentena que todos consumimos más redes, más internet, ¿te viene bien o se te complica a la hora de trabajar? Pues viene bien en el sentido de que es uno de los servicios considerados como esenciales y sí, pues alguna... Hombre, el ritmo de trabajo no es el mismo que el día a día que te puede marcar la jornada laboral fuera de una cuarentena, pero sí, alguna cosilla estoy haciendo por ahí y... Bueno, se va saliendo como se puede. Para los autónomos, la verdad que esto está siendo un palo... Bueno, autónomos, ¿qué coño? Para todos los sectores y para todas las formas jurídicas de las empresas. Está siendo un palo tremendo. Pero bueno, hay que salir adelante y esto va a pasar. Bueno, para quien te conozca, que es mucha gente, mucha afición del Sporting, ¿cómo se llama la empresa que has montado para que puedan ponerse en contacto contigo? ¿Quién quiere ampliar gigas o alguna cosa de estas? Pues una empresa de telecomunicaciones, Domo Astur, es como se llama la empresa y cualquier instalador autorizado de sistemas de internet inalámbrico, TDT, satélite, asistencia informática, bueno, un poco de todo en este sector de las telecomunicaciones. Perfecto, Domo Astur, si veo que se nos corta, te llamo, no sé si tienes delegación en México, pero por si acaso le echamos algún contacto, que mal no nos va a venir a ampliar un poco todo esto. Tengo desplazamiento. Muy bien. Hablabas de los autónomos, Jordi, tú hasta hace poquito eras también autónomo, no te pilla esto por los pelos porque has, digamos, dado un giro a tus proyectos, pero por poco, ¿no? Hay muchos hosteleros, mucha gente que ahora mismo está en un impasse sin saber cuándo van a poder abrir sus bares, sus restaurantes y con todo lo que ello lleva detrás, ¿no? Por ejemplo, a mí me afecta lo que a nosotros los medios nos afecta, la inversión publicitaria que es bastante importante de hostelería en Asturias. Claro, todo eso se tiene que cortar, los camareros, los proveedores, los de las carnes, los de la sidra, claro, eso es un círculo que al final en Asturias mucha gente está en torno al sector de la hostelería, ¿no? Pues sí, yo tuve, entre comillas, suerte porque no acabo de funcionar como esperaba. Entonces, bueno, lo mejor que puedes hacer en tu vida cuando ves que un negocio no avanza, para mí, para mi forma de vivir es cortar el negocio y mirar otros horizontes. En ese momento corté, corté justo un mes antes de que todo esto empezase. En este sentido, tuve mucha suerte, mi 50% de vida que es mi mujer tiene una autoscuela y, bueno, el tema autoscuelas, el tema de negocios que han tenido que cerrar obligados, pues estamos como todos, pagando lo que te toca pagar, cobrando lo que te dan y viendo con miedo, la verdad, y no solo individualmente, hay una cosa que se llama empatía y hay que mirar para todos. Y realmente me da mucho miedo toda esta situación. Fuera de las ayudas, fuera de quién, si se puede hacer más o menos, es miedo. Miedo a ver cómo podemos volver todos a la normalidad laboral. Lo primero, la salud, por supuesto. Pero a la misma vez, no podemos cerrarnos los ojos en mirar realmente qué nos está pasando o qué nos va a pasar económicamente entre unos meses. Pero bueno, yo siempre digo que hay que mirar las cosas positivas y hay que reinventarse. Entonces, en cuanto nos salgan la puerta, pues como los toros de San Fermín, a reinventarse, a salir por la calle esta feta, a buscar la fórmula, el método, el modo, para volver a ser feliz trabajando y, sobre todo, para poder ser feliz a final de mes pagando nuestras facturas. Seguro que alguien de recursos como tú encuentra pronto el camino. Es que, sobre todo, gente con autónomos o empresas con locales. Porque, bueno, yo de lo malo me muevo y no tengo un local físico. Yo estoy en mi casa y voy bajo demanda, por decirlo de alguna manera. Pero gente con locales es que es una catástrofe absoluta, vamos. Y con empleados, aunque, bueno, pueden acoger esa ley. Y con empleados. Algunos acogen alerte, pero no a todo el mundo le dan un ERTE. No a todo el mundo le dan la ayuda esta de los 400 euros del Principado, que tampoco te soluciona nada 400 euros para negocio. No todo el mundo tiene acceso a los créditos ICO. Que mucho decir que iba el gobierno a dar... No, son las entidades bancarias y luego ellas deciden si te lo dan o no. Como cualquier crédito de toda la vida. Como un personal, como un ICO, como un hipotecario. Hay que decir, no está tan fácil como parecía, como nos habían vendido que iba a ser esto. Evidentemente, lo primero es la salud, pero luego el tema económico es que a mucha gente le preocupa incluso más que la salud. Aunque es verdad que es una catástrofe enorme la que estamos viviendo, que todo el mundo, seguro que conocéis amigos, familiares, allegados que han fallecido o que están pasando esto, ¿no, Jordi? Pues sí, yo tengo un amigo del Málaga, que cuando se creó la peña malagista en Barcelona y se nos fue. Un tío sano, sin ninguna patología. Pues bueno, la carga viral, como dicen los médicos, en su cuerpo era muy fuerte. Y se lo llevó, se lo llevó. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos... A ver, la desgracia, si te toca demasiado lejos, tampoco es tanta desgracia. Psicológicamente es un caso que se habla. Cuando hay un atentado en Egipto, pues nos jode, pero nos afecta menos que cuando está en Francia el atentado, ¿no? O en Madrid. Pues bueno, a ver, yo... Hay que ser positivos. Esto siempre hablo con Borja, muchas veces hemos hablado estos días. Y lo primero que nos decimos es salud, ¿no? Oye, ¿estáis bien? Sí. Pues ese sí. Cuando lo oyes de alguien que aprecias, pues hostia, te llena. Te llena mucho porque sabes que estamos sanos, joder. Y bueno, de lo otro, Juan y Borja, nuestros abuelos las pasaron canutas, nuestros padres las pasaron canutas. Y si nosotros las pasaremos canutas, bien. Pero hay que ponerse los machos, hay que apretarlos. Y es decir, aquí salgo yo, aquí salgo yo. Pero fíjate, fíjate, mencionas a los abuelos, a la gente mayor, qué injusto es esta situación. Sí. Yo entiendo que los sanitarios tienen que decidir, o las autoridades, dar un protocolo y decir, oye, en caso de no haber un respirador, un test, ¿a quién se lo damos? ¿Alguien de 30 años o alguien de 80? Lo hago en la mar. Es cruel, es inhumano, es jugar a ser casi Dios. No sé si tendría que primar el que primero llegue y, oye, el que tenga más suerte menos. Pero que esta generación, que son los que han sacado a España de una transición, primero de una dictadura, de una posguerra, que han vivido algunos de ellos, incluso la guerra civil, que han pasado hambre, que se han buscado la vida para que nosotros podamos tener ahora nuestro trabajo, nuestro estado de bienestar, nuestra calefacción, nuestro baño, nuestra agua caliente, que parece que no, pero son lujos que ellos no tuvieron en su mayoría hace 50, 60 años y que ahora los hijos y nietos de esa generación estén diciendo que ya no valen para nada, que se les deje morir porque vale más otra vida que la de ellos, aunque les quede menos por naturaleza. Hostia, me parece súper cruel y súper inhumano. Es increíble y además la forma en la que se producen los fallecimientos, sin la mano de un familiar, del hijo, de los nietos, de, no sé, las morguesas estas que hicieron en Madrid, es que la gente se moría sola, se moría sola. No puedes despedir a tu padre, no puedes despedir a tu abuelo. Es que ni ir al funeral, tres personas te dejan ir. Ni ir al funeral, si hablaban, los enterradores de los cementerios hablaban que se les saltaban las lágrimas y mira que están, era un caso que salió por televisión, un paisano que llevaba años en el tema este y llorando. Tienen que estar acostumbrados a ver a gente sufriendo en un cementerio. Yo de verdad, hay comparativas que no tienen lógica. Que tú veas en el Congreso cada metro y medio un diputado, pueden estar. Que tú veas programas de televisión, un Sálvame, el de Cuatro, el otro, el de La Sexta, que están cada metro y medio 15 personas en el mismo plato. Y no puede haber 15 personas en una catedral, en una iglesia grande, en un cementerio abierto para despedir. No digo amigos si han llegado, pero la familia directa, hijos, sobrinos, primos, tíos. Y que no te dejen eso. Yo veo, hay normas como lo de los niños. O sea, los niños igual que podían ir a Mercadona, pero no podían luego ir al parque. Y siguen sin dejarle ir al parque, le dejan dar pasos por la calle. Los parques no pueden ir, ¿no? Por eso, el que viva la calle corrida es muy guapo, pero el que viva en, no sé, en Munuza, que llega la acera más estrecha, ¿qué hace? ¿Por dónde camina el guaje? Y más peligroso casi eso que, no sé, yo veo situaciones que no acaban de hacer las cosas bien. No sé vosotros qué opináis de todo esto. Yo creo que la situación es muy complicada por desconocimiento. Desconocimiento de todos. Yo llevo hablando del tema desde el primer día y es muy raro, muy diferente todo, porque esto no es un enemigo visible. Tú tienes un enemigo visible y, oye, a ver, en los años 90, y aquí tenemos tres que tenemos una cierta edad ya, somos muy jóvenes, pero los 90 los conocimos, ciudades grandes como Barcelona, Madrid, tú sabías que el skin del Barça, si se cruzaba con el del Español o un Panky, eran enemigos visibles. Esto es un enemigo invisible. Nadie está enseñado a lo que ha pasado. Las soluciones, cada uno tenemos una forma. Yo, por ejemplo, mis sobrinos sé que no van a salir a la calle. ¿Por qué? Pues porque mi hermano lo que quiere es que dentro de 15 días puedas andarse un abrazo con mi madre, que hace un mes y 10 días que no la ven, por ejemplo. Pues bueno, cada uno que ponga las prioridades en su familia, que cada uno ponga la responsabilidad de los suyos. Yo lo haría así, yo si tuviese un hijo, lo siento, pero no saldría, no saldría. Y menos a jugar el solo, ¿qué hago? Lo llevo a una plazoleta que pegue cuatro balonazos a una pared y cuando venga el colega del cole no lo puede ni darse un abrazo. Es que no lo sé, es muy complicado. Y a ver... ¿Y cómo contienes a un niño de cinco años que no vaya más allá, que no se acerque a alguien, que vea a un amigo de lejos y vaya nada? Yo entiendo que los pruebes niños están pasando los que peor, ¿no? Pero bueno, ahí está la responsabilidad también de cada padre y madre. Mira, ahora ya el gobierno, esta ministra, ya no dice que los niños no son nuestros. Ahora ya sí, ahora ya deja la responsabilidad a los padres. Ahora cuando le interesa son del Estado y cuando no, no. En fin, Borja, ¿tú qué harías? A mí me pasa, yo no tengo críos, pero me pasa, por ejemplo, con el perro. Y hay casos de gente que se coge el perro y se va. Yo vivo en Roces y hay gente que se va encima de Villa a pasar el perro. Evidentemente... Ojo, o que van a la perrera a comprar un perro. Casualmente ahora les dio esa solidaridad con los animales. Sí, sí, a ver en qué acaba luego todo eso. Pero... No, pero lo que decía, yo cojo al perro y me doy una vuelta a la manzana, nada más. Pero es que es una vuelta a la manzana. No llega a siete minutos. Hay gente en las ventanas que me dice, ah, pero ya acabaste. Y sí, ya hizo lo que tenía que hacer. Ya sacó sus cosas y... No me tengo por qué exponer más de la cuenta al enemigo este que comentaba Jordi. Que no es... Cuando tienes un enemigo físico, bueno, esto es físico también, pero cuando tienes un blanco fácil... Visual. Sabes a dónde disparar. Pero es que aquí no tienes un blanco accesible. A través de las vacunas y demás, evidentemente, que es lo que nos toca. Pero evidentemente el rival es complejo por lo microscópico. Es un rival complicado. Como un equipo de fútbol de pequeñitos, de bajitos, que parece que no tal. Pero luego te salen y está Xavi y compañía y dices, ¿de dónde está el balón? Que no lo veo. Pues algo parecido. Es un virus y ahí está el trabajo importantísimo de científicos y de sanitarios que tienen una labor. No me cansaré de aplaudir. Es decir, dificilísima. Insisto que lo de no escoger o decidir a quién salva eso o no, es un protocolo que viene desde arriba. Y no es cuestión del médico, ni de los enfermeros, ni de las personas que tienen que, por desgracia, seguramente, sufrir tener que tomar esa decisión. Un tema. Vamos a orientarnos un poquito al fútbol todo esto, pero sin salirnos de la sociedad y de lo que tiene que ver todo el tema del coronavirus. Sabéis que parece que la Liga, Javier Tebas y la Liga de Fútbol ha encontrado... Bueno, algo bueno tendría que hacer Tebas también, Jordi, te voy a poner caras, pero a ver, no sé qué os parece a vosotros. Ha conseguido test y se los está distribuyendo a los clubes de primera y segunda división para intentar reanudar la Liga en junio o cuando se pueda. Hay críticas, por un lado, que por qué tienen test los equipos de fútbol y no los tienen todos los sanitarios o sospechosos de tener la enfermedad. Hay gente que dice que cada uno mira por lo suyo y cada empresa, si yo soy el dueño de una empresa y yo consigo test para mis empleados, es cosa mía. Otros que dicen que el gobierno tiene que requisárselas, como ha hecho, por ejemplo, con Siemens o con no sé qué otras empresas. Otros que por qué Tebas es capaz de conseguir esto y Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad, no. Bueno, ¿entendéis que los clubes Jordi vayan a tener test para hacerse varios pruebas para que pueda reanudarse la Liga? Yo me vas a permitir hoy, Juan, que sea muy claro y muy directo, como soy siempre. Por favor. Yo hice la mili, hice el servicio militar. Yo, si trabajo en una empresa, hay varios cargos. Entonces, yo aquí voy a limpiar a todos los clubes, los voy a poner aparte el mío, el Real Sporting de Gijón, y los 41 restantes los voy a meter ahora en un lado. Voy a hablar de la cabeza del negocio. Voy a hablar del señor Tebas. Me parece vergonzoso que el señor Tebas esté salvando el dineral que él gana, no el de los clubes, porque el de los clubes es una cosa, pero él gana un tanto por ciento. Y él lo único que quiere ganar es su culo y sus euros. Entonces, bueno, ¿qué me parece? Me parece vergonzoso que cualquiera pueda tener un test, me da igual fútbol, me da igual básquet, me da igual helicópteros, me da igual todo, y no lo puedan tener los sanitarios. Creo que es de perogruyo, creo que es algo lógico. ¿Qué me parece que los clubes están atados? Como yo estaría atado en un contrato con una empresa y aunque no quisiese ir a trabajar, si mi jefe me manda a ir a trabajar, tengo que ir a trabajar. Entonces, yo por eso salvo a los clubes de una cosa. A Tebas no, a Tebas no le salvo. A Tebas no le salvo porque no está pensando que esas 25 personas por plantilla, más cuerpo técnico, más médicos, más los empleados que van a estar en el molinón, porque va a haber seguridad, porque ya no es por la gente, ya es si hay un problema, si se cae algo. Tienen que haber ambulancias, tienen que haber médicos. Toda esa gente, a mí, hoy en día, me sobran en el fútbol. Creo que esta pandemia, esta lucha, habría que pelearla desde otra trinchera y que el señor Tebas y compañía, Roures y compañía, perdiesen su dinero. También digo que los clubes iban a ganar mucho más, si volvemos otra vez a los 80-90, que no seguir con este señor. Por eso, vuelvo a decirlo, tema de club, puedo tener mi idea que tampoco es que tienen un contrato. Entonces, si tienes un contrato, tienes que cumplirlo, nos guste o no nos guste. Puedo ser más crítico o menos crítico con los clubes, con el Sporting. ¿Por qué no me voy a esconder que podría ser mucho más crítico con el Sporting, como lo he sido en otros temas y otras veces? Pero es que en este tema el Sporting está cazado y firmado por un contrato. Sí, pero Jordi, escucha, que la liga como entidad, como asociación, como si fuera una empresa, consiga medios para reanudar su actividad, yo entiendo que el presidente o esta gente está en su derecho de intentar defender a lo suyo. El problema no es que no tenga los médicos y la liga así, la liga dirá, oye, es que no es responsabilidad mía que tenga los médicos. Yo miro por lo mismo, como si fuera una empresa. Yo antes se lo doy a mis empleados que, oye, no es responsabilidad de la empresa que lo tenga toda la ciudad o que lo tenga todo el país. Yo creo que esto es algo... O sea, tú, por ejemplo, estarías de acuerdo con que el gobierno requisara a la liga de fútbol lo que ha conseguido individualmente por su buena gestión o por sus contactos o por lo que sea la liga. Yo aplaudiría a manos abiertas que el gobierno saliese, como ha salido en Holanda, como han salido en otros países, y prohibiese la reanudación de esta liga. Si con eso se tienen que quitar test, se tienen que quitar todo, que lo quite. Pero simplemente por una idea, Juan, pan y circo. Entonces, ¿el gobierno qué es esto? ¿Lavando las manos ante una empresa tan grande como Tebas? No lo sé, no lo sé si se atreve o no. Borja, ¿tú cómo ves esto desde tu punto de vista? Al final lo que tendría, partiendo desde una perspectiva desde el gobierno, lo que tendría que verte es para todo el mundo. Empezamos por ahí. Es que empezamos por ahí. Las empresas, lo que decía, son empresas privadas, empresas en la sanidad. Es que en la sanidad, que están en primera línea, están en primera línea. Al enemigo este que hablábamos, lo tienen aquí. Lo tienen aquí. Y no tienen ni medios, ni test. Habló con conocimiento de causa. No tienen medios. Entonces ya, que una empresa privada, un colectivo privado, se busque, lo que decías tú, Juan, se busque sus castañas y consigue los test, pues es una labor que tendría que hacer el gobierno. Exacto. Lo veo por ahí. Por ese sentido, vamos. Si el gobierno no es capaz, no tiene capacidad, cosa inaudita, pero no la está teniendo, como estamos viendo, de conseguir eso para todos los españoles. Si una parte de españoles sí lo consigue, coño, es como el perro de Marcelano. O sea, ni me lo das tú, ni me dejas que yo lo consiga. Entonces, tenemos que parar todo y que morir todos, porque no nos dejas conseguir salvarnos y tampoco nos salvas tú. Claramente, es una mala gestión organizativa del gobierno. Bueno, no hay más. No hay más. En fin, pero Jordi, luego quienes decimos esto somos fascistas, fachas y no sé cuánto y ponemos piedras, dejamos trabajar a los expertos, ¿no? Con 22.000 muertos, ¿no? Mira, Juan, yo he llegado a un momento que el otro día lo hablaba con mi mujer. Creo que dentro de 10 años voy a coger la casa vía viciosa de mi cuñado, se la voy a comprar, me voy a ir al monte, voy a montar dos patinas, una tabla y que me dejen vivir tranquilo. Y tu huerta y afuera, ahí no necesitas nada, ¿no? Por si acaso. Porque si eres crítico con uno, eres de un lado. Si eres crítico con otro, eres de otro. Si un día levantas la mano y dices, hostia, lo que la... Hablemos de fútbol, lo que la medida que ha hecho Javier Fernández me parece correcta. Ya eres un vendido y un tal. Dímelo a mí. Dímelo a mí. Diga lo que diga en ese sentido, me caen por un lado o por otro. Claro, entonces llega un momento que lo que veo que la sociedad... Estamos viciados en el yo más y el tuyo más culpable. Y, hostia, déjenos vivir, déjenos que cada uno tengamos... Yo ahora, por ejemplo, he soltado una cosa y algunos dirán, hostia puta, pero si tú amas el fútbol, si tú luego cuando hablan el molinón vas a ir. Claro que voy a ir. Claro, pero yo tengo amigos futbolistas como los tenéis vosotros. Yo estoy hablando con ellos. No he hablado con ninguno de ellos de la posibilidad de la vuelta. Me preocupo si están bien, me preocupo si en el país en el que están tienen medidas, si están en cuarentena, si, hostia, tío, estás bien, tu madre, tú tal. Es lo que me preocupa. Ah, no, hay gente que lo lleva todo a los extremos. Si dices blanco, eres facha. Si dices rojo o negro, eres rojo. No, cagón deos, no podré tener una opinión propia. Propia, ya. Sí, sí, sí. La tortilla, a mí me gusta cruda. A Borja le gusta, por decir, le gusta más ella. Es que Borja no tiene ni puta idea. Gustos, aquí en el paladar, gustos, cada uno el suyo. No, no, y que yo lo que discuto por ahí con mucha gente en redes, que lo estaréis viendo, es... Yo hablo de la gestión puntual. Me dicen, no, es que criticas porque es un gobierno de izquierdas. Es que si fuera Rajoy diría lo mismo. En Portugal, que es un gobierno de la misma izquierda que en España, quizá no tan radical, pero de izquierdas, lo están haciendo de puta madre, con perdón. Porque tienen los muertos que tiene España en un solo día. Y ellos en total. En México, donde vivo yo, de momento hay muy pocos muertos. Espero que siga siendo así. Y no santo de mi devoción, precisamente, el presidente este del amuleto que tenemos por aquí. Es decir, Donald Trump, que es de mucha más derecha que cualquier derecha de España, la está cagando también. Y se dice. Es que da la sensación de que por criticar a... Y que gente que es más del carnet de su partido político, que de su familia. Es que cómo puedes anteponer... Porque tú puedes ser muy de izquierdas o muy de derechas, pero si ves que algo es evidente, que lo están haciendo muy mal y que deberían dimitir más de uno, no puedes decir que, bueno, hay que dejar los expertos, es que pasa en todas partes. No, joder, que es que te puedes enfermar tú o tu hija o tu madre mañana. Y yo iría más allá. Yo iría más allá todavía. Es que no se está... Yo creo que no se está viendo la realidad. No se está canalizando la situación como se... Vamos, a mi juicio, ¿eh? Como debería. Vamos, van casi 21.000 muertos hoy, ¿no? Más o menos. Por ahí andará. Lo hablaba el otro día con un conocido. Decíamos, imagínate, es que es una entrada media buena, muy buena del Morinón, de gente muerta. Tú imagínate, de fallecidos, esa cantidad de gente. Y, joder, no se le está dando una importancia, que son 20 y pico mil muertos. Que se sepa. Pero es una barbaridad. Que se sepa, porque hay gente que no está contabilizada. Cuando el Ébola, cuando el Ébola hace 3-4 años, aquel perro famoso, que era aquel portador de no sé qué. Excalibur. Se echaron, eso es, se echaron las manos a la cabeza de la gente. ¿Cómo se va a matar, sacrificar un perro? Manifestaciones en 25 ciudades, hubo. Y ahora van, casi 21.000 muertos. Es que, vamos, y cada, son 21.000 vidas. joder, ponte a pensarlo, 21.000 historias. Y 21.000 familias, y las que no sepamos, que insisto, que hay gente que no está, y cómo se fue lo que, lo que decíamos antes, y cómo se fue esa gente. Y cómo se fue esa gente. Son más de 20 veces más, los asesinatos de Ébola. Y miramos las cifras, y parece como que son números. Y esas personas, y nadie está hablando de izquierda a derecha, estamos hablando de una gestión, de una forma. Yo quien me siga en Twitter, le pegué hostias a diestro y siniestro, y las seguiré pegando a izquierda y a derecha. Me da igual. Hay gente muriendo. ¿A quien lo merezca en cada momento? Es que es eso. Cinco amigas de mi madre, contagiadas. Tengo una persona que se me ha ido. No voy a asustarme, si es la derecha o la izquierda. Si yo creo que Juan hace algo mal, como tenemos una amistad, te llamaré y te diré, oye, Picha, creo que hoy la cagaste. Pero como si tú y yo no tuviésemos amistad y no tengo el trato de llamarte, te lo diría en público. Oye, Juan, esto que has dicho la has cagado. Pues entonces nada, te llamaría antijuanista y serías un tal, porque todos mis amigos te dirían, no, pues si lo hago mal, está bien, hay que decirlo. Para eso somos personajes públicos, entre comillas, es un poco nosotros. Pero al final no se trata de siglas ni se trata de nada de esto. Se trata de un problema que tenemos ahora mismo, que nos cayó encima y que hay que sacarlo a base de sentido común, yo creo. Que nada de derecha ni de izquierda, no seré yo quien hable de política tampoco, pero no, es que ayer en el Congreso también a Padros, en este momento, cuando lo que hay que hacer es unir fuerzas, que si el Titanic, que si el iceberg, que si yo no soy la orquesta. No, no es el momento, es que no es el momento. Ya Borja, pero yo entiendo también a todos, cuando tú ves una gestión que es mala, tendrás que decírselo también. Entonces claro, el otro te contesta, entonces tú le contestas más, dices, vamos a ver, es que si apoyas algo que está mal hecho, yo creo que serían culpables también la oposición si no dijeran nada. Porque oye, acabas cayendo en el hito más. Ya, ya, pero ¿cómo lo haces entonces? ¿Cómo le dices al que lo está haciendo mal que debe cambiar? Porque entonces sabes que te va a contestar, entonces ya está el lío armado, no es fácil. Eso de que dos no pelean si uno no quiere es mentira. Porque el que quiere empieza, pero luego el otro tiene que contestar. Entonces sería tonto, entonces ya no es que busque la pelea, es que sería bobo si no contesta, ¿no? Entonces... Sí que creo, Juan, y el otro día lo demostró la chavala de... Es que ahora no me sale yo los nombres de los políticos, me vais a perdonar. Me sé algún futbolista, pero de políticos me sé. Chavala de... Joder, ¿cómo se llama? La de Común Madrid o la de Más Madrid, que fue donde estaba la Calmena, y el Almeida. Oye, cada uno es de un sitio diferente, lo dijo Almeida. Podemos... Yo iría por un lado y tú irías por otro, pero al final los dos, lo que estaban demostrando es que querían salvar esta situación. Yo lo que creo que es que a la política española ha llegado el barrio bajero. Ha llegado el chaval, con la edad que tengan, de 30 a 40 años, que es el yo más. La discusión de colegio, la discusión de bar... No, te lo digo yo, porque yo lo sé. Señores, discutan, digan las cosas, pero ahora mismo, justo ahora, tomen otro tono. Porque con otro tono en el Parlamento, en el Gobierno, en todo, el pueblo se vería diferente, se vería reflejado de otra forma. Mi punto de vista, cuidado, yo ayer escuché a la socialista cerrar la morgue de Madrid, podemos estar de acuerdo o no en el acto, podemos estar de acuerdo o no en todo, podemos estar de acuerdo o no, pero sus palabras mostraban paz. Margarita Robles, la ministra de Defensa. De Defensa. Homenaza a estas personas que han fallecido. Claro, Jordi. Pero ella demostró empatía. Por primera vez, yo vi a alguien del Gobierno que sentía lo que estaba pasando, porque luego oyes hablar al presidente, que sale con corbata roja, brillante, y dices, pero vamos a ver, primero un poco de respeto y un poco de gesto. El alcalde de Valladolid que multa a la Guardia Civil o a la policía porque puso las banderas a media hasta enseñar de luto. O sea, es que ya está los gestos, los detalles. Y por fin, a mí me prestó mucho ver a Margarita Robles sentir un poco lo que está pasando y verle en la cara la gravedad del asunto, que parece que, bueno, sacamos una serie de humor hablando de esto en la 1, pero bueno, como tenéis esa desfachate, ¿cómo os atrevéis a hacer coñas en la tele pública con 20.000 muertos que había allá? Por favor. Pero bueno, sí que hay veces que no todos los políticos son iguales. No, no, por supuesto. La ministra de Defensa por lo menos demostró estar a la altura de la situación. Yo con eso, es con lo que me quedo, con lo que creo que tendríamos que hacer todos. Ser críticos, por supuesto, o sea, a ver, cuando algo no nos gusta tenemos que ser críticos y yo soy el primero que me ensalzo, yo soy el primer impulsivo de la vida. El otro día, joder, es que digo, no, yo no tengo estudios, yo no tengo vocabulario, yo suelto lo que me viene en mente en ese momento, pero personas con estudios, personas que en teoría un profesor de universidad no puede hablar como yo, una persona que está en un alto cargo de un banco, no pueden tener un discurso tan barrio-bajero. Y hablo de todos, porque depende de quien escuche, te dan ganas de ir al palo a la mente y decirle, ven, que estamos en el barrio, colega. Y sacarle tarjeta amarilla al primero que... Claro, se les presupone una preparación, no sé, algo, claro, lógicamente. Bueno, señores, preparación, tenéis vosotros mucho para hablar del Sporting, que hoy hemos hablado muy poquito y también para hablar de cualquier asunto de la sociedad, que es importante más que el fútbol a día de hoy, como todo lo que nos está pasando, no solo a los españoles, pero sí en gran medida, porque los porcentajes y los datos están ahí. Pero a mí me gusta mucho hablar con vosotros de vez en cuando, llamaros Borja Blanco, Sportingista, mucha gente del afición del Sporting le conoce de sobra, además te estás especializando últimamente en presentar actos en peñas, que además sí que lo haces muy bien y que la gente te quiere mucho. Ya te estoy insurpando. No, 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 yo he encantado, yo he encantado. Por cierto, que este año el Día de las Peñas Uniped se ha anunciado que se tiene que aplazar. Se suspendió, se tiene que aplazar, eso es. A ver si puede en septiembre, cuando vuelva el fútbol, yo creo que se podrá entonces también hacer todo tipo de actos. El próximo año, mira, lo va a presentar este. Y ya me está... Hombre, ¿cómo se llama el perro? Ahí lo tienes, a Keco, a Keco, ahí lo tienes. Como el jugador del Valladolid y del Mala. Muy bien, un saludo para Keco también, que te está ayudando a tomar un poco el aire, seguramente estos días. Sí, hombre, es el que me saca, como decía. Borja Blanco, muchísimas gracias por atendernos y por darnos tu punto de vista hoy en Laura Roja y Blanca y en Conexión Sporting en YouTube. Todo un placer, aquí estamos. Gracias, un abrazo muy fuerte y cuídate. Y Jordi Belauri, felicidades otra vez, hoy San Jordi, teníamos que llamarte y conocer también tu punto de vista, uno de los twitteros más activos, también en Twitter y en distintas redes sociales. Jordi, un fuerte abrazo a cuidarse y a seguir aprovechando estos primeros meses de matrimonio, ¿vale? Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos y oye, algo que sí que he hecho de menos y que quiero oírlo otra vez y lo haré el primer día que suene que podamos entrar en el Molinón, será a mi amigo Borja cantar un gol por fin, eso sí. Sello de un gol que te gusta a ti mucho. ¡Gol! ¡De Gastón! Mi primer gol, mi primer gol en el Molinón y no sabes la ilumora, sí que lo sabes porque me has visto. El Goy, ¿no? Gastón San Goy, sí señor. Una Sporting Huesca. Muy bien, pues escucharemos muy pronto a Borja cantar goles del Sporting y poner luego la canción de la victoria después de Tina Turner después de cada triunfo del Sporting. A ver si estamos a tiempo de engancharnos todavía, que todo puede pasar, quién sabe. Si se reanuda el fútbol aunque Jordi no quiera, igual lo reanudan y a ver qué pasa si tenemos una alegría al menos entre tanta cosa rara que nos está pasando últimamente. Un abrazo muy fuerte a los dos amigos, Borja Blanco y Jordi Belaguer. Venga, a ti.